¿Batallando para hacer las referencias de las fuentes que estás citando en tus trabajos? En este tutorial te voy a mostrar una alternativa que, aunque no existe una opción infalible, ni mucho menos perfecta, he determinado que, entre las que he visto, es de las que tienen menos errores. Acompáñame y te muestro cómo obtener una referencia en distintos estilos a través del DOI. ¿Ya sabes para qué sirve el DOI? Expliquemos rápidamente. El DOI es un identificador único que consiste en una serie de caracteres que pueden ser alfanuméricos y que debería tener todo documento digital. Como estándar, es bastante utilizado, aunque su implementación no es del todo universal. ¿Cuáles documentos pueden tener DOI? Usualmente, los artículos de revista científica, pero también capítulos, libros e incluso algunas universidades le otorgan números de DOI a sus tesis. Cuando se usa correctamente, un DOI corresponde a un único documento. Es un identificador que no se repite. Es decir, cada documento debe tener su propio DOI y este DOI es único. Pero ten en cuenta algo importante. De manera similar al ISBN o ISSN, algunos usan el DOI para vendernos la oportunidad de publicar con cierta editorial o revista como si fuera la gran cosa. Ten en cuenta que ninguno de estos tres estándares que te he mencionado tiene nada que ver con la calidad de un producto científico. No se usan para eso. Algo que podemos hacer con el DOI es que si se nos dificulta volver a encontrar la página web que contiene un documento que a su vez tiene DOI, sencillamente copiamos el DOI en un navegador web, asegurándonos que la ruta comience por https, dos puntos, diagonal diagonal, doi punto org, diagonal, y va a seguir una cadena de caracteres que siempre empieza por 10. También el DOI tiene datos numéricos que identifican la editorial y o la revista o libro y sus últimos caracteres identifican un artículo individual. Vamos a hacer algunos ejemplos con DOIs de revistas, de artículos de revistas de la Universidad Complutense. Fíjense bien. Vamos al navegador. Para usar un DOI, como te dije, hay que copiarlo en la barra de dirección del navegador web. Vamos a copiarlo en https, dos puntos, diagonal, diagonal, doi punto org, diagonal, 10 punto, y bueno, sigue el resto del identificador. Le doy enter y aquí me carga la página de este artículo. Probemos otros dos. Vamos a copiar el segundo. Voy a ir hasta los DOI. Aquí tengo este, este, este y este. ¿Qué es lo similar que encontramos aparte del 10? Fíjense que todos empiezan por 5209. 5209. 5209. 5209 identifica a la Universidad Complutense de Madrid como editorial. Luego tenemos la diagonal que identifica a la revista con un título abreviado. Esto dice ABAT. La revista se llama ABATON o ABATON. ¿Cómo se dice? Luego tenemos esta otra que es D-CIN. ¿Cómo se llama la revista? Documentación de las ciencias de la información. Esta es documentación de las ciencias de la información. D-CIN también. Punto. Y este último número va a ser el identificador individual del artículo. Este no se va a repetir. 86026. Y el otro es 83747. ¿Qué tal? Bueno, ya para no hacer el cuento más largo, veamos cómo podemos obtener la referencia de un documento a través de su DOI. Para eso, vamos a la página de Crossref, cuyo enlace encontrarás en la descripción de este video. Pero, Crossref es una organización sin fines de lucro y son quienes comercializan los DOI y administran su base de datos. Cuando funciona un DOI, es decir, que nos lleva a la página del documento, es gracias a que la editorial o la revista hizo correctamente el registro del DOI y los datos asociados a este. Y también porque la base de datos de Crossref funciona. Cuando no funciona el DOI, es que algo de esto falló. Vamos a nuevamente el navegador. Vamos a ir a la página de Crossref. Aquí está identificado, ¿verdad? Crossref. Lo que vamos a usar es esta opción del buscador de buscar metadatos. Aquí vamos a copiar el DOI, pero cuidado, ¿eh? Vamos a copiarlo a partir del 10. Porque si ponemos el HTTPS, la base de datos, por alguna razón, me arroja una cantidad de documentos diferentes. Si queremos que nos dé los datos de ese documento específico, copiamos el DOI a partir del número 10. Ok, damos Enter. Y ven, aquí me encontró directamente el documento que me interesa. Voy a hacer clic en acciones, citar, aunque va a ser una referencia lo que me va a dar, pero en todos los sistemas encontramos esa problemática conceptual. Y bueno, aquí está en formato de gestor de referencias en VIP text. También lo puedo pedir en RIS. Son formatos que leen los gestores de referencias, aunque también puede ser leído por un humano. Porque ven, dice artículo, es el tipo, así lo identifica, título, igual, y todo lo que esté aquí encerrado dentro de la llavecita va a ser el título. Volumen igual, y SCN, ¿ven? Tiene todos los datos acá. Pero ya vemos que en las otras pestañitas, aquí ya tenemos la referencia en APA, ¿no? Luego también podemos pedir en Harvard, IEEE, MLA, Vancouver, Chicago, varios estilos, ¿verdad? Aquí hay que notar que, como me lo da así en un texto plano, no tienen cursivas, lo que tiene que traer cursivas, que en el caso de APA es el título de la revista, ¿verdad? Y el volumen. Cuando copie esto, tengo que tener en cuenta que no me muestra las cursivas, o no me muestra el campo que va en cursivas. Entonces lo copio, y debo hacer esa pequeña corrección, y te digo, puede tener algunos errores. Acá, este está bastante bien, me parece. Solamente tiene anomalías en los nombres, ¿no? Que este tiene cuatro iniciales, son los nombres en español, que no están unidos los apellidos, mejor dicho, en español, que no están unidos por guión, ¿no? Entonces el sistema, bueno, registra el segundo apellido, como el apellido, y todo el resto del nombre, incluyendo el primer apellido, te lo pone como inicial, ¿no? Ten estas problemáticas en cuenta, ¿no? Pero, pero, te puede ahorrar el trabajo, ¿verdad? Vamos a probar otro. Vamos a probar otro. Pegamos el DOI, acuérdense, le quitamos la primera parte, tiene que empezar con el 10 puntos. Le damos Enter, y ven, aquí me trajo el otro. Voy a Acciones, Citar, APA, por ejemplo. Le damos a que cargue, ahí está. Es importante decirte que ninguna alternativa, incluso esta que te presenté en este video, es infalible. Y para triunfar, necesitas verificar si la referencia que te da un sistema no tiene errores. Sin embargo, de acuerdo a mi experiencia, esta es una de las alternativas que he determinado que tiene la menor cantidad de errores. Pero, bien pueden existir. Como mínimo, y ya te lo dije, tienes que identificar lo que va en cursivas, ya que la base de datos de Crossref no te lo va a decir. El punto es que te ofrezco esta opción, que quizás podría ahorrarte algo de tiempo y ayudarte a aprender a referenciar. Claro, me podrían decir, pero Juan Tífico, en esta otra página, o con el gestor de referencias, o este botonito, o una extensión del navegador, también se puede hacer lo que sugieres. Pero Juan Tífico, con esta otra página, con el gestor de referencias, o esta extensión del navegador, o este botonito, también se puede hacer. Sí, ya lo sé. Con el gestor de referencias, de hecho, puede ser la mejor opción. Pero tiene una curva de aprendizaje un poco pronunciada, y este requiere que verifiques y corrijas los metadatos de cada documento manualmente. Y tengas en cuenta, que si escribes en español, posiblemente haya que hacer algunas adecuaciones en las referencias, que los gestores de referencias, por lo general, te los van a dar en un estilo, pero en inglés. Respecto a otros sistemas, extensiones de navegador, o botonitos, te muestro lo que he probado, y que me parece que trae menos errores. Es la opción que te mostré en este video. Pero si tienes otra recomendación, te invito a que la compartas en la caja de comentarios. Este video es parte del Proyecto Juan Tífico, un canal de divulgación científica dedicado a la información, investigación y publicación, con un toque de tecnología y algo de humor. Si te gustó este material, dale me gusta, coméntalo, compártelo y suscríbete si no lo has hecho. Todo eso me ayudaría mucho para mejorar su visibilidad. También puedes apoyar el canal a través de micro donaciones, por medio de Patreon o Paypal, cuyos enlaces encontrarás en la descripción de este video. No lo olvides, es Juan, es científico, es Juan Tífico. Hasta la próxima.